cándido fabre habla de los apagones no mire chiquita esto se va a poner esto no puede ser nada bueno yo el vídeo no lo he visto te lo juro vamos a reaccionar al vídeo directo aquí conmelo y más cándido fabre debe tener como ciento y pico años no cuántos años tendrá cándido fabre más o menos debe tener como 80 90 años mira ha traído un pullover de la ceniza mira vaya para mí los apagones también han sido positivos porque porque el apagón uno aprende a saber qué se siente déjame tomar agua caballero déjeme tomar agua porque esto está fuerte qué finca se siente de qué bueno cándido fabre mira se siente deseo de coger a díaz canel y meterle un poste de la lupo oigan esto los apagones también han sido positivos porque porque el apagón uno aprende a saber qué se siente el que no ha vivido los momentos intensos de los apagones no sabe qué se siente pero y la gente que no quiere vivir esos momentos dinero tú porque estoy seguro que la yegua está de cándido fabre tiene plantas en la casa quien habla por hablar pero yo tengo un lema nuevo un nuevo tema dice que hay gente que habla por hablar no yo pensé que hablaban por ladrar que se llama entre apagón y alumbrón y no te ahorita se va la corriente yo no ando con ese sobresalto yo trato que cuando llega el poquito que me la ponen ahí yo hago cosas yo ahorita se va digo ya vendrá si me tomo la corriente estoy tocando el pueblo se mantiene ahí y yo me mantengo también después que la ponen el pueblo se mantiene y yo me mantengo como si fuera extraterrestre no él él es de otro planeta y hoy el conformismo hoy en la clase del mensaje conformista que le está dando al pueblo de cuba la yegua está como hay gente buena una que se va y otras malas que se quedan gozamos porque el orgullo y la grandeza que tiene el cubano él que seguimos bailando a pesar de todos los difícil cubano tiene una grandeza porque ha vivido en necesidad mira no comas pinga o churroso que se te ve el churra está en el pelo que cosa que el cubano es grande porque aguanta miseria y necesidad no quien te dijo eso porque tiene que tener ese mensaje el cubano pedazo de mierda cubano es grande porque porque se desarrolla porque cuba está bien porque hay propiedad privada porque florece cubano por la miseria y necesidad por dios 15 seguimos bailando tengo un tema nuevo se llama pero seguimos bailando porque muchos se quedan abismados diciendo y los cubanos no se dan cuenta que tienen necesidades que están atravesando momentos muy difíciles y tú los estudiantes siguen estudiando la dictadura durante muchos años jugado con esto de las fiestas de la bebida esto está estudiado el cubano tanta necesidad le ponen un termo de cerveza y lamentablemente ellos van para la plaza y toman cerveza llega un día el pan y coño que el cubano tiende a ser conformista lástima hay que quitarle eso el cubano de la cabeza porque tiende a ser conformista y tiene a tener esta idea que imparte este come pinga de cada no se va la corriente no ahorita vendrá no eso está mal eso que ese conformito conformismo está mal bajando y la gente sube luchando pero con la esperanza de que de esta salimos y por eso yo el apagón lo hice un momento cuando algunos comentaban en cubano hay libertad de presión bueno no habrá libertad de presión en tu alma en tu pensamiento pero en mi lenguaje en mi corazón en mi sentimiento y en mi firmeza si hay libertad de presión y se le apagó se convirtió en un éxito popular yo quiero ver esta camisa abrir esta camisa un poquito aquí porque aquí está la imagen de fidel castro nuestro líder invicto cambio sobre trajo bajo aquí nuestra imagen de fidel el cáncer le ganó y en el culo lo más temible del mundo hombre que él tanto quiso y que quiere no quiero quiere así mismo lo que se lo quiere lo carré como es así como es de la canción que tipo más desagradable que tipo más puerco este como le quedan dos o tres años de vida a la yehwe ya elzafer es lo único que le queda entonces el mensaje que le da al pueblo un mensaje para que sigan pasando miseria y necesidad que tipo más puerco esta de verdad se fue la plata en el con el con el asqueroso este de cándido fabré con el asqueroso si tú quería tanto a fidel castro a fidel castro o cándido fabré porque no le donaste el culo estoy seguro que el culo tuyo no lo quería a cándido fabré porque fidel castro está racista era no quería saber de los negros la aura está yo le digo de todo a esta gente porque tanto no sirve para nada esto es la mierda pero la mierda con peste diarrea de cuba son este tipo de personas un compañero que nos va a dar la declaración de la situación que está pasando él solo tiene 60 años y vive solo en su vivienda bueno como usted se llama pablo minin delis cuáles son las situaciones que está pasando en este momento usted solo aquí cuánto queda dijo tenía el 60 años yo te voy a decir algo las personas en cuba envejecen envejecen bastante envejecen bastante aquí aquí y fíjate que ese hombre llega aquí y se da dos harta de viste cambia completamente cambia ese señor se ve que está desnutrido claro no es que es que yo te digo algo el que vive conmigo aquí roberto mami roberto tiene 50 y pico años vaya que hasta los 60 no hay mucho te digo está en esa edad ya de llegar a los 60 un hombre que que ahora mismo está trabajando en la construcción que tiene que hace ejercicio que es de pinga ese hombre 60 años no es una edad para estar así a ver hay personas que tienen enfermedades que a lo mejor claro eso no es culpa de nadie pero no es una edad para estar así tan acabado vamos a decir algo es que si te fijas ese hombre no tiene ni siquiera arruga bueno que a veces me falta la comida tengo que ir a ciertos lugares a buscar un poquito de comida para mantener usted no tiene cocina ventiladores nada 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 no tengo nada vive solo aquí tiene una chequera de cuánto de mil quinientos veintitunque mil quinientos setenta eso no me alcanza para llevar el reglamento de vida no mira mil quinientos pesos eso no eso no con eso no puedes comprar un fil de huevo vaya ni aunque sepa comerte un huevo hasta veintipico días no no puedes comprar una libra de arroz como está en cuba mami una libra de arroz cuánto está una libra de arroz en cuba 200 pesos cuánto está una libra de arroz en cuba 220 pesos una libra 170 el arroz a 200 pesos una libra que se compre dos libras 800 pesos de carne espécito dos días de comida entonces las condiciones de su casa son precarias ya que vive solo no tiene nada cocina con leña un señor de 60 años tiene una chequera de 1500 pesos que no le alcanza para nada no le dan atención y no tiene nada aquí podemos ver las situaciones de su vivienda y estamos viendo la cama del señor de 60 años mire las condiciones donde vive el estado no le ayuda solamente con una chequera que no le alcanza para nada mira que podemos ver la olla la única olla donde tiene para cocinar este es el otro cuarto que también está en malas condiciones donde duele un señor de 60 años yo no tengo que comprar una cama ese señor chamaco yo no tengo comprar una cama ese señor yo no tengo que pagar por lo que hizo la dictadura no tengo que pagar por eso yo no soy la virgen de cancuta yo he ayudado a personas en cuba claro que la ayuda mira el mismo muchacho ese que tuviste ahí que tiene cáncer había un niño pero yo no tengo que pagar por lo que ha hecho la dictadura no tengo que hacer no tengo que hacer quieres comprársela no te digo que no compresa tengo que pagar es para nada te lo digo así de corazón de policía multa a una persona por tener música puesta un sábado a las cuatro de la tarde como el imame hoy es sábado y llegó la patrulla a ponerle multa a estas personas y hoy es sábado y son aproximadamente las cuatro de la tarde llegó la policía a ponerle multa a estas personas que eran la que tenían la música puesta que es cosa sábado cuatro de la tarde habrá alguna norma ahora que los policías en cuba tienen esta pinta así con la con los con los pantalones por los sobacos y las medias fuera y la gorrita está para arriba así una norma ahora de la policía para que parezca más mongólico todavía hay cubanos que tienen lo que se merece yo te digo de corazón te lo digo de corazón te lo digo bueno qué se va a hacer yo ahora yo tengo hambre yo ahora voy a salir de la directa y me voy a comer un bistec porque yo siempre como carne proteína yo creo que por ahí unas costillas de anoche pues mi esposa no cocina de mediodía ella lo que queda del otro día a mí eso no hace nada normal que acceso no tiene nada de malo porque si tú la dejas ella ya por el mediodía te mete un huevo y eso el huevo tiene proteína pero no no era fibra tiene más proteína me gusta la figura yo creo que ayer hicieron a no pera taller hicieron pollo costilla que fue lo que hicieron anoche costilla me gusta me cuadra la idea me cuadra la idea ahora yo voy a salir de aquí me voy a comer unas costillitas rico porque aquí en el capitalismo no falta la comida es así no te puedo decir mentira no te puedo decir mentira así que yo como siempre me cago en los comunistas en los socialistas en la pnr y principalmente en todo lo que se menea recuerda que el mejor comunista el comunista muerto dios patria y libertad familia y prosperidad no te puedo decir mentira no te puedo decir mentira no te puedo decir mentira